¡Suscríbete al canal! Y me levanté recordándote, aquellos besos que nos dábamos a escondidas Y me levanté extrañándote, amor Lo que yo viví contigo eso no tiene nombre No hay duda que yo fui tu hombre, tú la mujer Que me robó el corazón, aunque tú no estás Ay, yo te sigo pensando, ay, yo te sigo buscando Y por más que lo intento, no te puedo olvidar Aunque tú no estás Ay, yo te sigo pensando, ay, yo te sigo buscando Y por más que lo intento, no te puedo olvidar Si no vuelves, se me va la vida, si no vuelves Se me van los días y no vuelves Se me van las noches y no vuelves Si tú no vuelves, si no vuelves Se me van las vidas y no vuelves Se me van los días y no vuelves Se me van las noches y no vuelves Si tú no ves, pa' olvidarte, mami, tienes que matarme Pa' arrancarte de mí, tienes que matarme Porque tú me diste lo que me falta Es sobre esos riesgos que nadie me da Pa' olvidarte, mami, tienes que matarme Pa' arrancarte de mí, tienes que matarme Porque tú me diste lo que me falta Es sobre esos riesgos que nadie me da Hace mucho tiempo que te perdí Pero tu recuerdo sigue aquí en mi cama No hay un instante que no piense en ti Amor Lo que yo viví contigo es solo tener nombre No hay duda que yo soy tu hombre Tú la mujer Y me robó el corazón Aunque tú no estás Ay, yo te sigo pensando Ay, yo te sigo buscando Y por más que lo intento No te puedo olvidar aunque tú no estás Ay, yo te sigo pensando Ay, yo te sigo buscando Ay, yo te sigo buscando Ay, yo te sigo buscando Y por más que lo intento No te puedo olvidar Si no vuelves, se me va la vida si no vuelves, se me van los días si no vuelves, se me van las noches si no vuelves, si tú no vuelves. Se me va la vida si no vuelves, se me van los días si no vuelves, se me van las noches si no vuelves, si tú no vuelves. Pa' pirata y mami tienen que matarme, pa' arrancarte de mí tienen que matarme Porque tú me diste lo que me he parcado, esos besos ricos que nadie me daba Pa' pirata y mami tienen que matarme, pa' arrancarte de mí tienen que matarme Porque tú me diste lo que me he parcado, esos besos ricos que nadie me daba No te puedo olvidar Si no vuelves Se me va la vida si no vuelves Se me van los días si no vuelves Se me van las noches si no vuelves Si tú no vuelves Si no vuelves Se me van las noches si no vuelves Se me van los días si no vuelves Se me van las noches si no vuelves Si tú no vuelves Papi, no te mami, tienes que matarme Pa' arrancarte de mí, tienen que matarme Porque tú me diste lo que me falta Esos besos ricos que nadie me da Pa' pírate de mí, tienen que matarme Pa' arrancarte de mí, tienen que matarme Porque tú me diste lo que me falta Esos besos ricos que nadie me da Hace mucho tiempo que te perdí Pero tu recuerdo sigue aquí en mi cama No hay un guiante que no piense en ti Amor Lo que yo viví contigo eso no tiene nombre No hay duda que yo soy tu hombre Y tú la mujer Que me rompe el corazón Aunque tú no estás Y yo te sigo pensando